Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas y agradecer vuestra presencia una vez más a la convocatoria de la rueda de prensa hecha por nosotros. Os hemos convocado para dar conocimiento del manifiesto que desde Izquierda Unida queremos dar a conocer a la ciudadanía, el manifiesto que quiere concretar nuestras principales reivindicaciones, al tiempo que denunciar con especial intensidad que la ofensiva contra los derechos de las mujeres se ha agudizado. Vemos cómo se quieren legitimar las violencias contra las mujeres, a la vez que invisibilizar el origen de las desigualdades que debemos combatir. El negacionismo de la ultraderecha y el odio creciente hacia el feminismo tiene nuevas alianzas en el PP y la ultraderecha de Vox. Estos partidos demuestran una gravísima irresponsabilidad y un talante antidemocrático, con sus iniciativas políticas legislando en contra de las mujeres, de los colectivos LGTBI, de las inmigrantes, de las migrantes. Ante esto, desde Izquierda Unida decimos alto y claro que con el machismo ni se negocia ni se pacta y siempre nos tendrán enfrente. Desde Izquierda Unida siempre hemos manifestado nuestra voluntad para seguir trabajando en la calle y desde todas las instituciones para impedir cualquier paso atrás a la hora de abordar de forma prioritaria el persistente y grave problema de la violencia machista. Por ello, desde Izquierda Unida respaldamos todas las acciones y eventos que se hagan desde cualquier entidad y animamos a todos a participar en ellas. El 25 de noviembre es el día internacional de la eliminación de las violencias hacia las mujeres y desde Izquierda Unida volvemos a reivindicar nuestro compromiso por la construcción de una sociedad feminista que nos permita vivir a las mujeres vivas sin violencia, subordinada y explotación. Desde Izquierda Unida nos unimos a grito global que recorre el mundo luchando por un cambio de rumbo a nivel internacional. Nosotras lo tenemos claro, para acabar con la violencia machista debemos romper la alianza entre el capitalismo y el patriarcado, que se alimenta de nuestras desigualdades y a la vez que nos oprime nos necesita para mantener y aumentar sus beneficios y privilegios. Este año, marcado por la pandemia al coronavirus, está siendo un año de crisis sanitaria y económico-social. La lucha contra el COVID nos ha llevado a sufrir restricciones de movilidad, confinamiento, precariedad y las mujeres, como siempre, hemos estado en primera línea luchando por la vida. Durante estos meses se ha puesto en evidencia que esta sociedad está construida desde la desigualdad, la subordinación y las violencias, a la vez que hemos visto que quienes sostienen la vida y defienden que es esencial tienen rostro de mujer. Nosotras este año estamos sufriendo el virus del COVID y del machismo. Debemos parar el contagio de la violencia, de la reproducción de roles y estereotipos, que tras dañarnos de forma invisible se justifica. Este virus también lo paramos juntas y juntos, haciendo visibles las violencias, y siendo conscientes de que todas las actuaciones machistas cumplen un papel relevante en perpetuar la desigualdad. Por lo que desde Izquierda Unida reclamamos en la nueva ley de educación una visión transversal feminista y una asignatura de educación afectivo-sexual, desde la diversidad cilia por la igualdad entre hombres y mujeres, que sea obligatoria en todas las etapas educativas. No podemos seguir contando asesinadas. Educación feminista ya. La situación de confinamiento y las medidas tomadas para afrontar la crisis sanitaria han intensificado el riesgo de violencia de género. Muchas mujeres han encontrado una especial situación de vulnerabilidad e incertidumbre, como demuestran los datos de la última macroencuesta de violencia contra las mujeres. Aumento en más del 50% del uso telefónico del 0,16, de más de un 100% de su uso online, así como en las más de 4.000 detenciones por violencia machista durante las primeras seis semanas de cuarentena. Y es que, según los datos del Ministerio de Igualdad, las llamadas al 0,16 se incrementaron el pasado abril en un 60% con respecto al 2019. Y las consultas online aumentaron casi un 600% en relación a abril del año anterior. Multitud de medidas se han puesto en marcha. Debemos redoblar esfuerzos y entender socialmente que el terror que sufren las mujeres con sus maltratadores es una cuestión de todas y de todos. En lo que llevamos de año, en España se han cometido 79 feminicidios, asesinatos de mujeres por el hecho de ser mujeres. Pero no podemos olvidar de las 32.000 mujeres que viven hoy en nuestro país con protección policial. Ni de las 137 mujeres que son asesinadas cada día en el mundo por un miembro de su familia. No es un caso aislado, se llama patriarcado. Y pese al negacionismo de la ultraderecha que niega nuestras violencias y nos quiere solas y aisladas, estas cifras nos hablan de la urgencia de cambiar los cimentos de nuestra sociedad. ONU Mujeres estima que el 35% de las mujeres en todo el mundo han sufrido violencia física y o sexual por parte de su compañero sentimental o violencia sexual por parte de una persona distinta a su compañero sentimental en algún momento de su vida. Más de 750 millones de mujeres menores de 18 años que viven actualmente en todo el mundo se casaron siendo niñas. 120 millones de niñas de todo el mundo, uno de cada diez, han sufrido coito o relaciones sexuales forzosas en algún momento de sus vidas. Al menos 200 millones de mujeres y niñas han sufrido la mutilación genital en los 30 países donde existen datos de prevalencia representativos. Las mujeres adultas representan el 51% de las víctimas de trata de seres humanos detectadas a nivel mundial. Y es que son múltiples las violencias machistas que se ejercen sobre nosotras. La cultura de la violación que justifica el privilegio masculino para satisfacer sus deseos sexuales con nuestros cuerpos normaliza, excusa, tolera e incluso perdona la violación y al mismo tiempo culpabiliza a la víctima. Es imprescindible incidir en ella para acabar con las violaciones y las manadas y poder caminar por la calle sin miedo. Porque la calle y la noche también son nuestras. La explotación sexual es un negocio millonario que se sustenta en la feminización de la pobreza y la vulnerabilidad muchas mujeres. Y, cómo no, en la creciente demanda masculina de cuerpos de mujeres para su consumo. Un consumo compulsivo que se pone también de manifiesto en el alquiler de vientres de mujeres para gestar aprovechándose de su situación de necesidad y pobreza. Exigimos el cierre de prostíbulos y una alternativa digna para las mujeres prostituidas, cualquiera que sea su situación administrativa y procedencia. Nuestros cuerpos ni se compran ni se alquilan. Debemos abordar de forma integral la violencia institucional, los sesgos de género en la educación y la salud, la corresponsabilidad del Estado en los ciudadanos, el papel de las religiones y de los medios de comunicación en la transmisión de roles y estereotipos, así como la victimización secundaria al ser agredida por el sistema que quiere protegernos. Todo esto se multiplica conforme se conjugan las desigualdades de clase, edad, raza, diversidad funcional, orientación sexual. Por lo que solo desde la diversidad de nuestras opresiones y reconociendo las violencias específicas que sufren las mujeres mayores, migrantes, racializadas o trans, podemos realmente eliminar el machismo de nuestra sociedad. Queremos una sociedad libre de violencia para todas, todas, todas. Además, en esta situación de confinamiento, las redes sociales han sido la vía imprescindible de contacto con el exterior y ha demostrado que este tampoco es un espacio seguro para nosotras. Ha aumentado el acoso en redes amparado por el anonimato que permite intimidar, insultar e incomodar sin consecuencia. Como pone de manifiesto el caso, que no forma parte de las estadísticas, del suicidio de una mujer por violencia machista a causa de la difusión en cadena de un vídeo íntimo. Por todo ello, desde Izquierda Unida entendemos que no solo necesitamos planes integrales que den respuesta a las mujeres víctimas de las diferentes violencias machistas, sino atajar la raíz de nuestras desigualdades. Estamos liderando las estadísticas del paro, de la precariedad laboral y la exclusión social, a la vez que sostenemos la reproducción de la vida durante una crisis en la que los Estados se han quedado sin herramientas tras años de políticas neoliberales. La reconstrucción que necesitamos pasa por trabajar codo con codo con el movimiento feminista y la aplicación de la perspectiva de género de forma efectiva en todas las políticas públicas, entidades e instituciones. Este 25 de noviembre, desde nuestras casas, nuestros barrios y nuestros pueblos, alcemos nuestra voz recordando que el feminismo es la mirada crítica que necesitamos para cambiar el mundo juntas y juntos. El feminismo es nuestra vacuna. Bueno, pues ya está. Muchas gracias. Si tendría que preguntar, simplemente volver a invitar a la ciudadanía a que este 25 de noviembre salga –no iba a decir salga a la calle, no sé si no vamos a salir a la calle, por desgracia, como hemos salido otras veces–, pero que se participe en aquellos actos que desde instituciones como, por ejemplo, el ayuntamiento, que el 24 va a proyectar una película, Lágrimas negras, y va a hacer distintos actos para que se sigan desde la forma que se pueda y a través de todo, de redes o de lo que sea, que no dejemos de movilizarnos. Esta pandemia ha traído una desmovilización muy peligrosa y no debemos de olvidar que estos problemas siguen estando y que no nos podemos quedar con un tuit o en casa, sino que hay que seguir luchando y reivindicando que todas somos iguales. Muchas gracias.